Tenemos una empresa a la cual reemplazamos por la otra que ganó la licitación que se va a hacer cargo del mantenimiento de las escuelas. Está bien que nos pasa esto, pedimos paciencia y tolerancia, las reparaciones se van llevando adelante. Tenemos este problema con Camus y que ante cualquier duda lo primero que hace es retirar el medidor, con lo que significa después volver a conectarlo, la pérdida de clase. Desde la delegación de educación siempre se buscaron alternativas para que los chicos no pierdan un solo día de clase, si tienen que ir a otros establecimientos mientras se hacen las reparaciones, se hacen, en este caso como fue el CEM33 o en este caso la escuela 48, estamos en eso, trabajando con la nueva empresa haciendo reparaciones, hay en algunos casos que son reparaciones y en otros casos que son obra nueva. Por ejemplo, la nueva tirada de gas que nos encontramos para el CEM33, que estaba no de forma, digamos que no corresponde pasar de terreno en terreno, se están llevando adelante la nueva tirada de gas exclusiva por la vereda. Nos encontramos con eso después de tantos años en el cual las reparaciones se fueron haciendo de forma subgéneri, con lo cual pedimos tolerancia, paciencia y vamos a dar respuesta a cada uno de los problemas. Y que Camus y nos devuelvan los medidores cuando hagamos estas reparaciones. Parece que quizás... Les preaviso, va a ser siempre así, porque parece como que hay una suerte de situación en la cual rápidamente hay una queja por problemas de gas. Lo primero que se hace es que se retiran los medidores y nos quedamos sin clase. Entonces, damos respuesta en que los chicos vayan a nuestro establecimiento y una respuesta rápida en la reparación de las cocinas o los calefactores que tienen esa pérdida. Y pedimos también colaboración y rapidez a la empresa Camusi para que reinstale el servicio de gas lo más rápido posible para no perder la cantidad de días de clase que perdemos. Parece quizás algo extraño pedir tolerancia cuando estamos a menos de un mes de culminar las clases. ¿Ya se están programando los arreglos para el receso? Porque quizás por ahí es un poco... Es eso, tal cual. Y esperamos esta respuesta. Por ejemplo, caso del Instituto de Formación Docente. Preparamos y planificamos lo que va a ser la reparación de sus pisos, los arreglos que habíamos pactado ya hace un mes y medio atrás. Necesitamos este periodo para poder poner las escuelas en condiciones como siempre ocurre, pero desde ahora. Lamentamos esta situación en lo que se da, que se da en estos establecimientos, no en todos, son 82 establecimientos educativos que tiene Bariloche y ocurren en esto. Bueno, dar la respuesta cuanto antes, como el CEN33, se ofreció a dar clase en otro lugar, así lo vamos llevando cuando tenemos estos problemas. Por eso decía esta frase, porque no es porque hay una desidia ni una falta de respuesta, sino que nos ocurre en esta situación y tratamos de resolverlo lo más rápido posible.